... ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy retomamos ese repaso histórico... ...la política leonesa de los últimos 25 años... ...la semana pasada lo dejábamos en el año 2000... ...cuando Zapatero se convertía... ...en el nuevo secretario general del PSOE... ...cuatro años después... ...tras los atentados terroristas del 11M... ...Zapatero era presidente del gobierno... ...en la política más local... ...recordaremos los pactos, los transfugas... ...y las mociones de censura... ...como la que apartó a Francisco Fernández... ...de la Alcaldía de León... ...después llegaría una política leonesa... ...de mayorías absolutas... ...el inexplicable asesinato de Isabel Carrasco... ...o la Operación Púnica. No duden... ...ninguno que el Partido Socialista... ...el grupo que queda en la oposición... ...colaborará desde la función de la oposición... ...a que hagan las cosas como hay que hacer. ...ni por el Partido Popular de la gestión municipal. Tenían unas mayorías absolutas tan importantes... ...que era pues bueno... ...hacían un poco a su antojo ¿no?... ...realmente lo que querían... ...y la posición pues igual era... ...un poquito pequeñita ¿no?... ...porque por mucho que lo intentara pues... ...seguía una legislatura y otra y otra... ...y seguía ahí Mario Milivia con su equipo ¿no?... ...bájalo... 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 ...que tengan que pilotar los nuevos aviones... ...de las fuerzas armadas de los países europeos... ...tendrán que pasar por esa escuela de pilotos... ...y esa escuela de pilotos estará en España... ...y yo voy a hacer todo lo posible... ...porque esa escuela de pilotos esté aquí en León... ...porque me parece... ...me parece... ...una buena cosa... ...y me parece una buena fórmula. Yo fui uno de los primeros sorprendidos... ...cuando oí el anuncio de la escuela de pilotos... ...pero lo cierto es que luego se puso... ...todo el interés... ...que fue mucho... ...en llevarlo a efecto... ...y luego se trucó por lo que fuera... ...porque no podrá seguirse buscando soluciones diametralmente opuestas... ...entre por una parte las que son aceptables para los 15... ...y por otra las que permitirían continuar con el núcleo de los duros... ...pues también está en juego... ...el futuro de nuestras industrias de defensa. Estoy hablando de centenares de puestos de trabajo para el futuro... ...y digo... ...voy a hacer todo lo posible para conseguir... ...y a lo mejor le tengo que decir a Juanjo Lucas y a Mario Milivia... ...oye... ...recordadme lo que me tengáis que recordar... ...pero a lo mejor os tengo que pedir... ...que algunas cosas que podamos ofrecer... ...digamos para que venga aquí... ...pues las podamos ofrecer para que vengan aquí. Electoralmente que más daño ha podido hacerme... ...ha sido eso sin duda... ...no era necesario... ...es decir, era necesario... ...pero una vez que estuviera culminado... ...es decir, yo creo que... ...nos lanzamos a... ...a algo... ...que no estrictamente dependía de España. No sé... ...qué discurso puede entrar en esta campaña... ...nosotros sabemos... ...que León... ...con Aznar... ...va a más. Aznar debería haber sido un poquito más prudente. Recuerdo alguna... ...incluso alguna frase... ...poco apropiada... ...de algún... ...diputado provincial del Partido Popular... ...que pasó a la historia con aquella frase de... ...bueno... ...las chicas ya se pueden preparar... ...porque bueno... ...esto va a estar lleno poco menos de que de... ...que de pilotos... ...yo no sé si... ...de aquella acababa de ver Top Gun... ...o algo similar... ...pero esa frase está ahí en el ideario... ...de lo poco conveniente que a veces resulta... ...soltar la lengua para hacer como dicen... ...en León que es algo... ...que queda de aquello... ...humor... ...de la guerra... ...de la guerra... ...el reposo del guapo español... ...de la guerra... ...de la guerra... ...de la guerra mía... ...de la guerra... ...de la guerra... ...votos válidos... ...542... ...ha resultado elegido presidente del partido... ...y por lo tanto también los vocales que la acompañan... ...como miembros del comité ejecutivo... ...José María López Benito... ...áplausos... ...no sea... ...no sea... Doblegar mi voluntad bajo la amenaza, bajo una amenaza. Y que ese chantaje se me había formulado, o sea, esa amenaza se me había formulado a través de tres personas y una de ellas era Luis Arnaz. Las facturas que al parecer afectaban a mi mujer, yo no me doblegué a ese chantaje y dije que se publicaron las noticias, las facturas. Las facturas se han publicado y bien, ha quedado la cosa como está. Javier García Prieto. Francisco Javier García Prieto. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la excelentísima Diputación Provincial de León. Javier Prieto pues estuvo allí, él delegaba muchísimo en la gente, sobre todo en Pano, era más el que hacía de presidente que él. Y se dedicaba más pues a las inauguraciones, salir por ahí y tal, muy afable con todo el mundo, muy cariñoso con todo el mundo, pero le faltaba esa personalidad de controlar la casa. En estos momentos, tiene a raíz de su luta, Francisco Javier Fernández Álvarez, que ha proclamado alcalde de la ciudad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de León. Señor Bolivia, usted y yo hemos demostrado que el diálogo es posible y necesario. Espero que profundicemos en él y que lleguemos a todos los acuerdos que León necesite. Habiendo ganado las elecciones municipales, no consigo la alcaldía. Hay momentos muy duros en la política municipal. La política municipal es muy dura. Y hoy los partidos perdedores pues hayan arrebatado a la alcaldía para el partido ganado. Yo si quieres hacer una rueda de prensa seria la hago y si no me voy, o sea, lo tengo claro. Yo estoy como me parece y creo que estoy bien. Creo que es un momento trascendental. El Che Guevara se reveló hace setenta y tantos años que yo... Hoy se ha producido un cambio sustancial en la ciudad de León y en su color político y creo que es un momento de responsabilidad, no de juerga. Por eso no estoy de juerga aquí. Estoy en serio. ¿Si queréis preguntarme algo? Precisamente por eso lo he dicho, porque he estado en serio. Estoy en serio, porque es un momento responsable. ¿Qué te han parecido los anuncios queridos cuando han sido de la derrota? Supongo que es que hay gente que no sabe encajar la derrota porque entiende que el poder le viene directamente de Dios y no de la democracia, como he dicho a vuestros compañeros antes. Fue una relación de acuerdo un poco con su carácter de él, más que con el mío. Es decir, que él era una persona que era capaz de cambiar de opinión radicalmente. Desde el punto de vista de las relaciones políticas, pues ha sido un político cambiante. Pero bueno, es así. No ha sido bueno el poder que ha tenido en un momento determinado centro ayuntamiento de área. Hay que transmitir a los ciudadanos desde la UPL que tan respetable es el voto a la Unión del Pueblo Leonés como el voto al Partido Popular como el voto al PSOE. La democracia consiste precisamente en esto, en el voto. Y luego consiste en el pacto. La democracia es pactar. A nadie le viene el poder directamente de Dios. Viene de los votos. Y si la democracia es pacto, todos deben entender que uno no está condenado a pactar siempre lo mismo y con los mismos. Hubo una ruptura en la UPL a lo largo del tiempo. La ruptura de un partido siempre produce un desgaste importante. Él fundó otro partido. Y bueno, yo creo que todo ese avatar de cosas le llevaron a desaparecer de la política. Es cierto que algunos medios han dicho que se podría atribuir a focos de Al Qaeda en España. Habrá que terminar de confirmarlo. Aunque como les decimos las fuentes oficiales, fuentes del Ministerio de Interior, apuntan a que ha sido la banda terrorista de tal la que se ha encargado de provocar esta masacre. Estábamos en el andén lleno de gente, lógicamente, por la hora que era, y ha habido una explosión. Son horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de firmeza y de determinación. Están desafiando a todos los españoles. Y los españoles no vamos a ceder. No van a doblegarnos. Hoy han hablado los españoles con una participación masiva. Y lo primero que debemos de celebrar es esa victoria del pueblo español. Es esa victoria de la democracia. Hoy han hablado los españoles y han dicho que quieren un gobierno de cambio. En este momento, pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos. Y yo creo que, bueno, José Luis estaba en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. Un político león es presidente del gobierno de España, pues queda en la historia. Y allí estuvimos, en Madrid. Yo creo que había estudiado para ser presidente del gobierno. Yo creo que nunca quiso ser candidato a alcalde, ni candidato a la comunidad autónoma. Nunca le gustó la política local y la política regional. A él siempre le gustaba la política de Madrid. Y yo creo que estaba preparado para dar ese salto. ¡Es la justicia que no lo crees! ¡Es la justicia que no lo crees! ¡Es la justicia que no lo crees! ¡Muchita, justicia, justicia! ¡Es la justicia que no lo crees! Tener al Gobierno de España en León, tomando decisiones sobre España, pero sobre todo sobre León, y que fuera aquí, que todos los medios de comunicación tuvieran que desplazarse hasta León, y que nosotros tuviéramos ocasión de conocer un poco los entresijos de cómo se iba a reunir un Consejo de Ministros, de las decisiones que entonces se tomaron, algunas ejecutadas, otras que han quedado en el camino, como pasa siempre, pues fue una ocasión de agitación, así para todos, y especial, sí que fue una situación. Ante el pleno de la Corporación Municipal, según contempla el Real Decreto 707-79 de 5 de Abril. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, del excelentísimo Ayuntamiento de León, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado. ... 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 Bueno, y me sentía obligado a ello. Que ahí a mi línea firmó su sentencia de muerte, es decir, luego los electores no se lo perdonaron en el año 2007, porque es que no tiene perdón. Al final el pueblo como no es tonto, lo colocó en el año 2007 donde tenía que estar. Este acuerdo es bueno, muy bueno, para la ciudad de León y para la defensa del leonesismo que la Unión del Pueblo Leonés lleva por bandera. Es nuestro compromiso y vamos a convertir a León en una ciudad del siglo XXI. Proclamo como presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de León a doña Isabel Carrasco Lorenzo, a quien ruego se acerque a la presidencia a fin de aceptar el cargo, prestar juramento o promesa del mismo y recibir los distintivos. Juro por mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de León con lealtad al Rey y al guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. La Diputación de León va a estar presidida por primera vez por una mujer, una leonesa como cualquiera otra de las miles que residen en nuestra provincia. El reto y la responsabilidad de gobernar la provincia de León desde la Diputación es quizá uno de los más atractivos a los que una servidora pública se puede enfrentar. El autoritarismo que tenía, la forma de llevar las cosas, las formas de hacer, también hacía una buena gestión. De hecho, ahí está cuando en el tema económico, en el tema laboral, un desastre total. Entró por la puerta de atrás un montón de gente que ya mandó. El problema desde, no, no, perdona, pues luego lo comentas, pero desde el punto de vista técnico por ir ordenando la reunión, yo no te tengo una lista. ¿Estáis muy bien aquí? Era una mujer con mucho carácter, era una mujer muy difícil, muy dura, pero después tenía esa, en lo que respecta a mi relación conmigo como responsable del Partido Socialista en aquel momento, pues era una mujer que si llegabas a un acuerdo para Caja España o para la Diputación o para cualquier otro acuerdo de tipo político, en León ella lo cumplía rajatabla y a mí nunca me falló. Y en este año, en este año de gobierno, voy a seguir con todo el apoyo, y haciendo proyectos nuevos y cosas nuevas para esta tierra, para Castilla y León y para León. Y después podéis contar conmigo para seguir trabajando por esta tierra. Muchas gracias. Gracias. Siempre tenías ese plus positivo que cuando tú hablabas con los ministerios, llamabas de León, ¿no? Y eso ya hacía que los ministerios y los propios ministros o ministras, pues te atendieran, ¿no? Te recibieran. E incluso, bueno, pues se pusieran manos a la obra si había algún tema que se iba retardando o, bueno, algún tema que había que darle, pues es una atención especial, ¿no? Tuvo en su etapa final la mala suerte que apareció esta crisis que todo el mundo decía que era una crisis rebote, que había aparecido rápido y desaparecía con la misma rapidez, pero aquí estamos todavía medidos en esa crisis y con muchos años por delante. Lo que le falló fue el equipo y lo que le hundió en la miseria fue el equipo que le pusieron, como puede pasar, a más presidentes. La realidad es la que es. Y León, en el tiempo, durante el revino de Zapatero, siguió sumido en esa oscuridad en la que yo creo que todavía estamos inmersos. No le discuto la voluntad de hacer cosas por León. Es decir, luego uno no ejecuta la León Valladolid o la ejecuta. Pero yo creo que no hubo duda de que Zapatero sí quiso estar a la altura de la demanda de su tierra. Y yo creo que pudo haber hecho más. Pues yo creo que eso pudo haber hecho más. Y de hecho creo que se hizo mucho más en mi época, con el apoyo de Juanjo Lucas, presidente de Castilla y León, que en su época. Yo creo que Zapatero, por León, hizo lo que no ha hecho nadie. Lo que ha pasado luego es que el Partido Popular ha querido borrar la imagen de Zapatero en materia de inversiones. Bueno, a mí me parece que eso es absolutamente inaceptable. El Partido Popular obtendría 12 concejales. Desde luego, esa forma de hacer política es la de la sencillez, la de la no soberbia, la de la proximidad. No soy ese sinvergüenza que esta gente dice. Que no lo soy, que no lo voy a ser. Lo voy a seguir trabajando. Por los ciudadanos, allí donde esté. En mi casa, en la comunidad de vecinos, en el barrio o en el bar. Me dolió porque fue algo muy injusto, algo muy estudiado por parte de quien inició este tipo de acoso y derribo a mi persona política y personal. Pero de una prejubilación, de algo normal, que era mi trabajo desde los 19 años, que estaba amparado por toda la legalidad. Y yo estoy seguro que a lo mejor alguien, en las mismas circunstancias que he estado y he vivido yo, se hubiera ido hasta de León. Pero a mí me ha hecho al revés, afianzarme, estar tranquilo y seguir luchando por mi vida personal. No ya por la política, porque esa ya no es así, pero sobre todo por mi vida personal. Y hacer el partido más grande. Y por supuesto también que cuento con todos aquellos leonesistas que hay que quieran formar parte del proyecto de UPL en las siglas de UPL. El alma y la vida de toda la provincia. Creo en la política y los políticos. En el servicio público, en el trabajo por y para los ciudadanos. Y la trágica muerte de Isabel debe servirnos para insistir en la razón de ser de la actividad política. Para atender puentes que nos unan en lo fundamental, que no es otra cosa que el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad sobre la base de la igualdad y la justicia. Este hombre no ha que se le dio tiempo a hacer nada. Quiso seguir con la línea de la otra señora, pero le fue totalmente imposible. Es decir, el estilo de cada uno no tiene que ver nada unos con otros. Algo muy grave ha tenido que apreciar el magistrado que está interviniendo para dictar unas medidas tan graves. Que teniendo derecho a la presunción de inocencia, sin embargo, se encuentra en una situación tan extrema como es la de prisión incondicionada decretada por un juez. O él lo deja o el partido tiene que actuar. Es decir, no puede seguir ni un minuto más como presidente de una administración, en este caso de la Diputación de Castillo. Ni un minuto más. Ni los ciudadanos, ni nosotros en el Partido Popular entendemos que se intente gobernar desde la cárcel. Vamos a empezar próximamente a volcar toda la documentación informática que se ha cogido en los registros, que ocupan una habitación entera. De nuevo sí lo tengo claro que soy un hombre que está acostumbrado a luchar. Y voy a luchar para que todo esto algún día se esclarezca y vean que Marcos lo único que ha hecho es trabajar por León. Un poco para atrás. A ver, os giráis para aquí un poquito, por favor. Alcaldes de la provincia de León, a partir de este momento no es que esté a su servicio, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta va a pasar el tiempo sin tomar, no está autorizado a tomar ningún tipo de decisión. Porque esto funciona en muchos sitios así. Alguna empresa de León da nuevas tecnologías. La campaña del cambio, la campaña que va a suponer una transformación para esta ciudad y la recuperación de un gobierno socialista para León. Y ofrecemos mucha, mucha ilusión, muchas, muchas ganas por mejorar nuestra tierra, por mejorar fundamentalmente el bienestar de los leoneses. Porque todos nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Proclamo alcalde elegido alcalde de León, a don Antonio Silván Rodríguez, por haber alcanzado la mayoría absoluta de los votos de los concejales electos. La banda, la insignia y la medalla de manos de Antonio Silván, los que han sustentado su nombramiento como alcalde por mayoría absoluta. Gema Villarroel, la primera. Y desde la enorme responsabilidad que asumo, os ofrezco el absoluto compromiso de trabajar por aquello en lo que creo firmemente. Mi ciudad y mis vecinos, León y los leoneses. Y gracias a los que os repetís, os incorporáis a esta corporación, porque sé de vuestro empeño por defenderse en complejos los intereses de nuestros ayuntamientos. Con este intenso repaso a la política provincial nos despedimos. Les esperamos dentro de siete días. Que pasen una feliz semana. Adiós. Gracias.